Población Gabriela Mistral en Coronel, todo es alegría, poco importó el inclemente calor, los niños y niñas del lugar esperaban pasarlo bien. Las miradas eran de nerviosismo, mezclada con alegría, la llegada de este hombre detenida roja impactó de inmediato, era largamente esperado. Ha ocurrido a la población Gabriela Mistral en la comuna de Coronel, a solicitud de la Junta de Vecinos para acompañarlos, para apoyarlos, hacer una actividad navideña con sus niños y niñas y les queremos desear una gran felicidad. Y de Coronel a Concepción, el viejito pascuero debió redobrar esfuerzos para llegar a la capital de la región y aquí, en el gimnasio municipal, compartir junto a 5.000 niños. Son entretenidos, son espacios que no se dan habitualmente, sobre todo en la ciudad de Concepción, así que agradecido por la instancia que se da y después compartir en familia estos espectáculos que son bien entretenidos también. El público rió, bailó y aplaudió a entretenidos personajes que entregaron un importante mensaje, destacando el valor de la amistad y el espíritu navideño. Hoy traje a mi hija, hasta ahora le ha gustado y lo encuentro muy bonito. Presentación de coros, todo en la plaza Los Conquistadores. La comuna histórica de Penco también se sumó a las celebraciones. Los villancicos y el gospel inundaron cada rincón de música y alegría. Sí, es un gusto, es un placer poder compartir lo que a uno le apasiona, lo que a uno le gusta, con la gente de su comuna. A mí me encanta cantar, participo en el coro de la iglesia y también en este coro que es cristiano. Y participar acá dentro del concierto, presentar en nuestra música a los vecinos, es muy rico, es muy importante, sobre todo en esta fecha. Estuvieron internados 50 niños y niñas en el Hospital Higueras de Talcahuano. De igual forma, se decidieron a ser parte de este concurso de dibujos navideños. Me parece una estancia muy bonita, en realidad, para él, porque igual él estuvo dos semanas y estaba aburrido. Y esta actividad le ayudaron a esto. Entonces, que ahora él estaba esperando su premiación, decía, mamá, ¿cuándo va a tocar la premiación? Y yo le dije, no sé, hijo, todavía no sabemos si ganaste. Y cuando ganó, estaba súper feliz. Este concurso es una muestra de lo que ya logran, con todos estos niños y cómo los papás y los niños ya se integran a la comunidad hospitalaria y ya de una forma feliz, una forma contenta y que ya somos todos amigos. Ya celebran, son el centro de este mes, navidad que viven y respiran. Sus caras, sus ganas, sus sonrisas, ahí está el fondo de la navidad. Que ellos y ellas lo vivan con alegría. Los pastorcillos quieren ver a ti.